¡Suscríbete! Para comprar un nuevo coche para mí Vamos a ir a ver primero a Iconic Iconic A otra agencia Si es que está abierto Ojalá lo alcancemos Otro coche aparte que quiero comprar Aparte de otra sorpresita que les tengo en la semana Y después de ahí Vamos a ir con Luigi Porque ahí está la sorpresa ¡Ya está lista! Gimnasio ayer Que se mentira ¿Por qué? Está nervioso, ¿eh? Es porque todos están llevando Porque el carro no es para mí ¿Te lo juro? ¿No te acuerdas de los videos que estábamos viendo ayer, antier? ¿No te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo quieres destapar? ¿Eh? ¿Qué? No, no es verdad No, no es verdad ¿Te amo? Sí, sí te amo Te doy una pista Te doy una pista Es el coche de tu señor Sí, sí te amo Porque te amo Porque te amo Y yo Y yo Y yo después Primero tú Y me ves si no lo has visto no pues ya a lo mejor no te gusta qué a ver vamos vamos viendo para ver si te gusta o no tienes que destaparlo lo está apoyo es más pues mira y felicidad no quiero saber si te gustó no lo están los tapos lo que yo lo voy a destapar yo y feliz primer año que comenzamos a salir y también es por el día de las madres lo destapo porque no me quieres ayudar y lo malo para acá es el color que te gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya se te bajó la presión? No, Luis, se le bajó la presión. Ahora sí te ganan una coca. Una corbejola, mamá. ¿Sí alcanzas, mamá? ¿Eh? ¿Te gusta? Entonces, lo único que hice yo fue darle el coche a sus sueños. Ella me dio el mejor regalo del mundo. No hay comparación. Y pues disfrútalo, mamá. Me haces muy feliz. Y créeme que ha valido totalmente la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!